El Consejo Superior de la Empresa Privada respaldó la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Mi normal comunicado es que si llega a buscarse que se instale un sistema de partido único sería nocivo. Y obviamente, como puedo decir, nosotros nos sumamos a la posición de la Conferencia Episcopal. La organización empresarial reiteró su llamado para que se permita la participación de observadores nacionales e internacionales. La observación es importante porque ha sido un instrumento que se ha utilizado prácticamente en el mundo entero, que de alguna manera valida los procesos, que ayuda a dar esa validación a los procesos y que te empuja la imagen de cada proceso en el ámbito internacional. Sin embargo, el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, advirtió que la defensa del voto le corresponde a los partidos políticos. Los observadores en 10.000 juntas receptoras de votos, entonces lo que tenemos que estar claros es que el verdadero defensor, en este caso, del proceso electoral son los integrantes de los partidos políticos que están en las mesas. El COSEP también considera necesario el establecimiento de un diálogo entre las fuerzas políticas del país. Es necesario para darle esa fortaleza al proceso electoral, esa transparencia al proceso electoral y esa estabilidad al futuro que necesitamos seguir teniendo en este país para seguir siendo uno de los países de la región con los resultados que hasta hoy tenemos.